sean todos bienvenidos a nueva edición del brogaming estamos de vuelta con mi amigo compadre noke hola cómo está gente querida y espero que podamos terminar con la parte bajera ahora que con el noke como que juntos sentimos que la parte sobró y ahora se viene pelea de voz y se termina esta parte no yo creo ah por acá por el medio no por favor no más partes de esas ya por dónde te van a entrar pero pero espera por acá por allá ah yo tengo que conectar esas partes yo para que yo llegue y pase hay esto y esto aquí de la corriente en algo no sé va esos tubos para que van abro conecta en los tubos no pero te falta el de la esquina el de la esquina el de la esquina ese no cual de la esquina dale gira eso es que el único botón que a no lo bloquea ya ya no gíralo 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 de nuevo ahora bloquearlo y ahora gíralo no creo que tiene que no estar haciendo eso no ya deja que haya vaya a ver eso primero ah no pues tengo que lo bloqueo yo si estoy parado aquí ya así para que para que giren diferente de allá ahora anda para allá algo debería pasar como la corriente no sé algo debería ser y esto ya lo que caso estamos en el espacio así que si overall happiness ok ok eso esto es creepy no mira está 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 ¿Qué onda? ¿Qué? No, no puede ser bien. No, sé que... No, no puede ser bien. No, no, no puede ser bien. Ella ha estado con mucho conversando a la última. Sí, bien, pero... ¿Qué, por qué? No, no puede ser bien. ¿Qué? No, 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 no. Me siento. El espacelro de la pelota de Spaceman. No sabe lo que estás hablando, ¿OK? Vamos a sacar de este lugar olvidante. Hey, 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 ¿qué tal, uh, qué tal, uh, tal vez que podamos, uh, llamar a Rosas de aquí? ¡No, cuidado! ¡Sí, boom! ¡Está funcionando! ¡No suena como eso! ¡Listo! ¡Pelea de jefe! ¡Oh, corre! ¡Ah, por qué me está apuntando a mí? ¡No! ¿Cómo tendremos que usar nuestras habilidades para combatirla? ¿Qué habrá que hacer? ¡Ah, cómo lo detengo! ¡Corre, no más, corre! ¡Au, au, au, au! ¡Ahí hay un botón ahí! ¡Ah, no lo había ahí, ahí está! ¡Corre, no más, corre! ¡Au, au! ¿Qué es eso? ¡Ah, qué dispara esto, qué le dispara esto! ¿Cómo se lo disparé ahí? ¡Ah, no! ¡Eso! ¡Ay, qué es lo que vamos a hacer ahora! ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Ah! ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Ah! 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 Tienes que levantarlo ahora. Ah bueno, tengo que levantarlo yo ahora. Sí, porque te agilaste porque me empezó a disparar a mí. No, 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 sí, le gusta dispararme a mí. Y ahora sí. Ya no que... No, pues no, no es línea recta, ¿no? Vamos a hacer cagar. Ya. Le vamos a hacer tiras a todos los juguetes a la cabra chica, güa. Verdad, güa. Ya rompimos la ladadora. Rompimos una caja de herramientas. Allá. Tienes que subir, tienes que subir. No, para allá, para allá, para atrás. A ver. Ah... Ahora, combo. Vamos a reventarlo al tiro. Ahora no nos puedes disparar. Uy, no voy a morir ahora Ah, ya Tienes que correr hasta que se desgaste Y después tenes que usarlo para dispararle a él Oh, no, güey Es que tenemos que hacer todo de nuevo De... Ya, los misiles, no Ya, que no exploten, que no exploten Ya, ahora tenéis que montarlo No lo explotí, po No, que me pegó por el lado Ah, puta la güey No, no, quiero por ahí ¿Cómo corre el mono así, rápido? Eso Con el... El análogo tenéis que apretarlo ¿Qué ha hecho? Ah, puta la güey en mano ¿Y la barra ya se le reinicia? Sí Sí No es suficiente con correr, ahora es que hay que dasharlo No, 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 no No, no No, no 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 ¡Ven para acá, culiao! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ah! ¡Que te vayas! ¡¿Y tú?! ¡No se puede! ¡Viva, babón! ¡Catá! ¿No recuerdas mí? ¡Es yo! ¡Rose es mi amigo mío! ¡Y tú eres mi culpa de mi culpa! ¡El clave Puppet ha venido a ti! ¡No hay una madre madre en aquí! ¡Soy destruirme! ¡Suscríbete! ¡Esta base está volviendo odiosamente complicada! ¡Ahora es muy posible! ¡Vamos a escapar! ¿Estás entretenido? ¡No! 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 ¡Te muriste también! ¡No! ¿De qué parte te parto? ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡F***! ¡F***! ¡No! ¡Gracias! ¡Sikkus! ¡No te van a escapar! Oh, qué chulo, ¿no tengo dónde ir? Ah, bueno. ¿Se murió? Ah, que no. ¿De eso se trata el juego? Bonito. No, pero ¿por qué no vamos a vengar? Oh, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ahí está, ahí está! ¡Direct hit! Pero tiene una barrera de algún tipo. Un par de disparos más deberían hacerlo. ¡Hey! ¿Puedes conducir esto un poco más cuidadosamente, por favor? Oh, ¿es mi habilidad de conducir UFO no es suficiente suficiente para ti? ¿Puedes? ¡Hazlo! ¡Soy la única amiga de Rosy! ¡Ela necesita mí! ¡Listo el tráquer de él! ¡Vámonos a closer! ¡Ahora! ¿Qué puedo perder? Por el lado oscuro. ¡Dale! ¡Dale! ¡Síguelo! Ah, ya. En tu mapa está el... ...el tráquer. ¿Puedo conseguirlo? ¡No! ¡Te has perdido! ¡Toma de nuevo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Aha! ¡Bueno! ¡Por fin! ¡Sí, mi culo! ¡No, pobrecito! ¿Cómo se vuelve con Rose? ¿No puedo dejarme te傷ar? ¡Soy la mejor amiga! ¡Hola! ¡No ha jugado contigo en anos! ¿De acuerdo? ¡Estás monitorea! ¡Vamos, pregúe atención! Tal vez pudimos ayudarte a los mires de nuevo. ¿Han? ¿Crees que así? Sí. Puedo pedirle a Rose a jugar con ti de nuevo, pero tienes que ayudarnos a volver a ella. Bien. Pero tienes que prometerte que no te harás llorar. Sí, 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 prometemos. Bien. Dile a Rose que lo que sea, siempre seré la mejor amiga. ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Race! ¡Race! Cariño, esto puede parecer extraño. ¿Qué es eso? ¡Es mamá y papá! ¡Rose! ¡Nos necesitamos! No. Espere, espere, mirad. ¿Viste eso? Nosotros tenemos el poder de afectar las cosas alrededor de ella, para obtener su atención. Sí, perfecto. Sí. Vamos destruir algo que Rose le gusta para hacer llorar. ¿Qué? El elefante. Rose le gusta. Es mi mejor amigo. Nos destruimos al elefante. Hacemos a Rose llorar. Oh, Dios mío. Es una gran idea. ¡Sí! Bien, ahora solo tenemos... Bueno, solo tenemos que ir a través de sus juegos. Bueno, esto sería mucho más fácil si hubieras cerrado su habitación. Bueno, al menos no le pagué un espacial espacial que casi nos mató. Oh, espérate tu espacial espacial. Sí. Por fin, loco, salimos de la zona espacial. Sí, esa es la... Oh, ojalá que el resto del juego no se ponga huevo, ¿no? Por favor. Sí, notado. Aunque las partes que no se han dado realistas del juego estaban buenas, como que esa parte que te puso espacial ya... Sí. Sí, exactamente. Una menos podría ser una buena cosa. No, ella realmente ama eso. Tenemos que comprar un reemplazo más tarde. Sí. Sí, vamos a comprarle un reemplazo. Sí, es hora de un nuevo amigo. ¡Oh! Mira. Acá arriba, mira. Hay un juego. ¡Qué guay hiciste rompiste el juguete! Ya. ¿Qué es esto? Mantente sobre esto. Ya. Y como... Las mecánicas cuáles, eh. ¿Estás listo? Como será, está? Uh... Ya, esta bola es wild. Está vacilito Hasta ahora Ya está poniendo más rápido Súbete al autito este Estos son de los que si los echáis para atrás salen cagando Creo que no era Pero que Súbete Hola tiktok No es mucho menos Me voy a atropellar de nuevo El karma Ahí no va No Ah si funcionó Si Ah pero no era parte de la misión Parece que tenemos que hacer esa wade o no ¿Listo? Oh ¿Escuchaste? Si No Que lata Ya y de acá ¿Cómo te ayudo? Ah ya Ah ya Ah ya Ah ya Ah ya Ah ya No Pero que guay No pero como te mataste Hazte Ya veo Ya veo Ya ahora si Ya No Ah ya se ha vuelto al revés Puta me va de solo Ya déjala ahí Déjala ahí Dale Dale Ya ahora si Esa Dale ¿Qué ahora? Ah ya Al cuatro No por cuatro Al cuatro Ya 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 Ahora Bien 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 Espero que no se acuerdes a ninguna mía Aparte está más vacante No 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 Casi la vendo No No Hay que partir uno Dale Ando Ah ya Ah ya No Ya que eché Ya que eché Ya que eché Ya Dale 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 Cayo 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 No te estás diciendo Cayo A ti por si Ralaucha Vuelve Ralaucha Ralaucha El chacho El chacho Tiene que ser el chaculo Me hiciste Me hiciste perder No te hice perder Tú te hiciste perder solo Ya Apreta el Cayo Cayo Puta el agua Ay Loco Pau Ya Pesado Ya Dale 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 Lucha Cayo Cayo Lucha Lucha Chancho Eso Perro No va a ver Esa 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 Perro Perro Es la misma Wea Ya Sapo Perro 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 León León Obeja Vaca Sapo Perro 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 Luego Y ahora tengo que... ah Ya Eeeesa Ya estoy listo, estamos climando el abacus Ah, sí, el gran abacus Ah Ah Vamos What the fuck? Dos más ocho es quince Eh, tenemos que hacer, eh, que sea diez po Para tener tres Ah, no po No po Ocho Ocho más siete Ocho, ocho y siete Cinco, uno más... más cuatro Ya Dieciséis No po Ah, sí, está bien Diez Seis más cuatro No ¿Y esto? No No lo vi, güey ¿Qué hay que hacer? ¿Pero que hay que memorizarlo? Nooo Nooo Ah, ya Aquí, aquí, aquí No po Plátano, plátano Pero no po, espérate Pero deja de dar vuestras, mira Ya mira, espera, no hagáis nada Ya 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 Eh, acá Nooo Nooo No, espera, ya Naranja Naranja, naranja Espera Espera Espera, ¿crees que están acá? Pero... No No, po Nooo Ya Ya, espera, espera No, si tenemos que terminar esta web Ahí Y ahí Ahí Ahí, esa Ya, espera, ya, esta Aquí, aquí, aquí Tiene la naranja Ya La pera, chulo Espera Ya Ya Esta tiene que ser Esta tiene que ser No Ya, esas las bajo Listo Listo Lloro? Ya, uno Que estamos haciendo mal? Dos Dos Ahí Y vos que lo hacemos de dos? Ah, va a estar tres Ah Ahí está el tres No, cero y el tres Ah Suelta el lápiz, po Para allá Ah, puta la va Ah, es que yo hago para arriba, abajo, tú así, para el lado Y ahí está Cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cinco, abajo Seis Siete Para atrás, atrás, atrás Ocho Ocho, ocho, abajo, abajo Nueve No, acá ¿Dónde está el tío? Ahí está, ahí está Allá, a la derecha, a la derecha Puta, pero Inmaccionar a la izquierda, maldito disléxico Ya Uno Dos Atrás Atrás, atrás, atrás Diez Diez Doce Trece Catorce Vamos Vamos Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Abajo 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 Veinte Veintiuno Y dos Arriba Arriba ¿Qué estamos dibujando? No sé, una pichula Parece Que chibucha Ya A ver qué basura vamos a tener que hacer en el siguiente episodio Quién sabe Nos vemos en la próxima edición porque Esta hueá quedó de veintisiete minutos Quedó de veintisiete putos minutos Veintisiete Está bueno como último episodio Sí Así que nos vemos Cuídense Y... Suscríbanse Sean felices Bueno Juego Culeado está bonito Desde que Desde que Pasamos esa etapa culiada del espacio Sí, volvió a ser bacán Ya, nos vemos cabros Cuídense No se olviden de que Eh... Se tienen que suscribir para que los queramos, ¿ya? Nos vemos Y cuiden su B12 Sí, cuiden la B12 TENES 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 Gracias.